La historia de la Tierra El planeta sublevado, al llegar para poder sobrevivir en un mundo de robots, se disfrazó de robot. Un día sorprendió a un robot orinando y averiguó que era, como él, uno de los enviados. Así descubrió que todos los habitantes de aquel planeta eran humanos disfrazados de robots que creían vivir en una sociedad de robots, pero que eran hombres con alma. El 15 de mayo dejamos atrás nuestras caretas, disfraces y chaquetas metálicas. Dejamos de ser robots y nos mostramos como lo que siempre fuimos. Hombres y mujeres con alma, dignos, conscientes y libres. Hombres y mujeres con alma. Yo creo que los motivos que han llevado a la situación actual, a la situación actual de descontento, de indignación en la ciudadanía, pues son claros. Creo que ahora mismo hay un mínimo común denominador que une a todos los ciudadanos en su indignación y que pasa por el papel que están teniendo por un lado los políticos, por la falta de democracia que existe en este país y por la imposición de ciertos poderes económicos, de los mercados, de las entidades financieras y de los fondos de inversión internacionales que llevan a cabo una presión sobre nuestros gobernantes que en teoría no representan. Los partidos políticos, al menos los dominantes en la actualidad, pues únicamente responden a sus intereses partidistas. Y sus intereses de partido muchas veces están muy relacionados con los poderes económicos, con la banca, cuyos consejos de administración no son instituciones elegidas democráticamente por los ciudadanos. El poder económico está haciendo una verdadera injerencia sobre el poder político, hasta el punto de que hay leyes actualmente vigentes que se han desarrollado no a partir de la voluntad general sino a partir de intereses muy, muy privados. Los especuladores, los inversores pueden mover su dinero de un país a otro y prácticamente poner de rodillas a cualquier gobierno democráticamente elegido. La gente no tiene esa mentalidad de unión para conseguir algo, es un pasotismo absoluto. Creo que la sociedad civil tiene que ser fuerte, tiene que tener una voz, tiene que tener una legitimidad y tiene que poder relacionarse tú a tú con el Estado para que la voz de los ciudadanos escuche. También muchas personas estaban preguntando si la sociedad civil iba a permanecer siempre adormecida y la gente joven inactiva y siempre preocupada por el fútbol. Luego hablando con mis compañeros había cosas en la política, que estaban pasando en política y bueno, si es que da igual, da igual, de todas formas no podemos hacer nada. Digo, pero ¿cómo que no podemos hacer nada? Yo participaba junto con otra gente en un pequeño grupo de Facebook en el que empezamos a discutir un poco sobre la situación actual en España y nos empezamos a organizar para realizar un mailing general, asociaciones, blogueros, todo tipo de grupos en internet para empezar a formar un foro de debate en el que vaya surgiendo una iniciativa en conjunto. Es aquí donde se empieza a debatir qué queremos hacer, cuándo lo queremos hacer, cuáles son nuestros principios básicos, se fija una fecha, se fija un lema, se fijan unos objetivos y a partir de aquí se extiende como la pólvora por internet y empieza el germen de democracia real ya. Entonces aparece democracia real ya en mi vida, me entero por Facebook y digo, increíble, increíble, esto es lo que necesita el país. Y llegó un punto, cuando ya tuve más tiempo, ya había leído y sabía lo que estaban tramando, que me pareció muy, muy, muy interesante. Me encontré a través de internet, me metí en su página web, empecé a colaborar, a escribir un poco en los foros y demás. Cuando yo descubro el movimiento de la plataforma democracia real ya, me da una alegría impresionante, de decir, tengo esperanza. Vi que tenían una primera asamblea aquí en Madrid y decidí acercarme a ella porque llevaba ya tiempo esperando un movimiento así. Ayudar a despertar a esas personas porque esto es el principio, es el principio de que nos unamos, de que el gobierno vea que no somos esclavos. De ver como había gente como nosotros, gente normal, gente corriente, que estaba con un mismo objetivo, trabajando duro y que se planteaban unas cosas tan bonitas como las que se pedían. Estoy orgullosísima de los españoles de que se han unido para decir algo, para decir que están en desacuerdo con el sistema. Y ahora me siento bien, me siento aportando algo a la sociedad. He sido una consumista absoluta, tenía millones de bolsos, millones de zapatos. Y poquito a poco mi conciencia ha ido abriéndose y se ha dado cuenta de que esa no es la felicidad. No era feliz, yo como consumista quería más y más y más y más y más. Y nunca tenía suficiente dinero. Y siempre preocupada por el dinero que creo que es el cáncer del mundo. Lo que está mal en esta sociedad es la deshumanización que estamos viviendo, que se prima más que nada por el individualismo de la persona, porque cada persona sea más competente laboralmente, pero más incompetente humanamente. No se favorece que la gente sea humana ante sí ni se comporte de una manera razonable. Lo único que se prima es conseguir más dinero para comprarse más cosas, para tener más poder económico, más poder adquisitivo, pero que a la vez lo único que te hace es esclavizarte a un sistema que está corrupto desde los pies hasta la cabeza. Lo primero que tenemos que conseguir es el 15 de mayo poder aglutinar a toda la sociedad en un grito de indignación, en un grito de realmente cabreo profundo. ¡Por una democracia irreal! ¡Ya! ¡Colos a la calle! ¡Colos! ¡El 15 de mayo! ¡Colos! 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 ¡Colos a la calle! ¡Colos! ¡Colos! ¡El 15 de mayo! ¡Colos! ¡El 15 de mayo! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡A la calle! ¡Colos! ¡Incentivar, mover! Porque es que están quemados, están cansados, están dormidos, lo que sea. Ahora es el ring. Yo estoy en el paro y soy estudiante y no podemos hacer nada, es que ya está bien. No vamos a estar solo en nuestras casas o en los bares quejándonos. Y ya está, tenemos que empezar a organizarnos y salir de la hogar. A hacer algo de que nos vean, que nos vean la calle y que nos digan lo que hay, ¿no? Es una cuestión, claro que sí. Yo tengo negocio y también estoy fatal, porque el gobierno este nos va a matejar. Es que... Entonces está bien, está bien. ¿Han dejado de tomar decisiones que nos beneficien a nosotros, benefician a los bancos, te quitan la casa y estás todavía pagándola? No están pensando nada más que en contras empachuchas, como decimos en mi pueblo, y no hacen nada en comisiones. Es exactamente eso. A ver si lo que es. Pues el 15 de mayo en todas las ciudades españolas a las 6 hay manifestaciones. Vamos a ver. En internet está, pero a las 6 de la tarde en todas las ciudades españolas el 15 de mayo manifestaciones. Intentaremos estar porque falta nos hace. Muy bien, sí señora, hace mucha falta. Vale. Hoy se está robando, indignado, todos a la calle, el 15 de mayo. Que yo soy tú. Claro. Yo soy tú. Claro. Y tú eres yo. Esa es la diferencia. Eso es lo que hay que comentar. Porque esa es la diferencia. No es que yo te esté viendo desde aquí y porque yo estoy sufriendo lo que tú estás sufriendo. No. Yo soy tú. Por eso. Por eso no va a desaparecer. Porque tienes que creer en mí porque yo creo en ti. Y punto. ¿Cuándo? El 15 de mayo. ¿A qué hora? A las 6. ¿Desde dónde salimos? Desde la plaza de San Agustín. Hay que crear un mensaje para decirle no, no, no queremos esto más. No queremos. Además es que sois iguales. Ahí en un bar el camarero que estaba en la puerta así con su pajarita le decía al de al lado. ¿A qué hora? ¡Ay, qué bueno! Y entonces yo le he dicho, qué bueno para el mar. ¿Dónde o algo así? Y le he dicho, en San Agustín. Y se pone a revisar, ¿tú también lo has pescado? Digo, no, no lo he pescado. Toma la página. Tomamos la calle aquí en el barro. ¡Y niña a la escuela! ¡A favor, constancia! ¡A la democracia! ¡A la democracia! ¿Cómo se construyó la democracia? ¿Con cartones? ¡Ay! ¡Democracia de cartón! ¡Buenísimo! Es la democracia más segura que puede existir en un mundo. Es la que hay. La de cartón. Los que van a hacer la democracia somos nosotros. Da igual la Lluvia. Pues nos podrían... Vamos a hacer una manera de hacer. Vamos a construir la palabra democracia. ¿Estás recortando la palabra democracia? Un juego de peña y hijo del día. Oye, 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 oye... Es pinzada de la democracia. El pueblo quiere democracia. Yo no tengo miedo. Bueno, etimometría nunca. Demo es pueblo. Demo es pueblo. Poder del pueblo. Y gracia es sociedad. Poder del pueblo. Poder del pueblo. ¿Dónde está el pueblo del pueblo? ¿A quiénes son los que reclamamos? ¿A quiénes son los que reclamamos? ¿No los tenemos? Pues tomar la calle. Tomar la calle que hay que planta. Tomamos. Tomamos. Tomáis. Tomáis. Nos amamos del pueblo. Vemos. Hay platos en Agustín a las 6 de la tarde. Domingo. ¡A la calle Agustín! ¡Muy amable! ¿Te vas a soltar por poco? No, pues disculpe. Me amable. Ocho y te encanta el tema. ¡Muy amable! Yo creo que uno de los puntos que define de forma negativa a la sociedad actual es que se confunde el valor y el precio. Quiere decir que es valioso aquello que tiene un precio, aquello con lo que se puede comerciar, aquello que puede convertirse en riqueza material. Una cosa que es evidente que no funciona pues yo creo que es el premio a la codicia, no solo el premio sino el exceso de premio a la codicia que en estos momentos estamos detectando y viendo. Es la creencia de que la riqueza material por ella misma va a satisfacer las necesidades profundas del ser humano. Vivimos inmersos desde hace ya décadas en una sociedad dominada por el consumismo a ultranza y la gente no percibe precisamente cuáles son esos poderes que están sobre ella y que están dominando su forma de pensar, su pensamiento único y uniforme desde hace mucho tiempo. Nuevos comerciantes que comercian con la misma moneda que sirve de cambio, son los financieros, que comercian con los precios. Creo que el especulador no contribuye de igual manera a ese bienestar social, el especulador cuenta con más artimañas, incluso con más tolerancia legislativa. Se mercantiliza el tiempo humano, se mercantiliza los valores humanos, se mercantiliza la naturaleza, se mercantiliza absolutamente todo. Tenemos problemas con el sistema político porque a mi entender en sustancia está subordinado a los intereses de poderosas corporaciones económico-financieras que operan en la trastienda. Es lo que algunos autores, entre los que me encuentro, hemos llamado la nueva religión del mercado, que tiene un dios único, que es el dinero. Tenemos problemas con la organización económica y social, que se asienta en injusticias de largo aliento, claramente ratificadas en el escenario actual. Y no queda más remedio que seguir adelante detrás de ese rebaño que semana tras semana, sábado tras sábado, acude a esas grandes catedrales del consumo, que no son más que una forma de hacer mover a la economía, sin duda, para eso está esa maquinaria perfectamente constituida por los grandes financieros, por los grandes capitales, pero también una forma de adoctrinamiento. Consumir se ha convertido en una manera de pensar. Finalmente se va a decidir algún liderazgo, algún tipo de organización, porque la verdad es que el espíritu asambleario está muy bien, pero también causa problemas. Causa problemas y realmente a veces es un caos, pero lo que queremos es eso, no tener un caos, sino una organización difusa. Queremos seguir así de forma un poco institucionalizada, queremos ser simplemente un foro ciudadano y creo que es como tiene que seguir la cosa. A partir de 15 de Maya, pase lo que pase, sea un éxito o no sea un éxito, lo que tenemos que hacer es seguir como foro ciudadano en el que la sociedad civil pueda expresarse. ¿Pero crees que, por ejemplo, dentro del grupo pueden formarse grupos que quizás conozcan mejor el contenido de distintas propuestas? Claro, siempre es inevitable que haya gente que esté más metida, que esté menos metida, pero yo creo que la base de ese principio ha sido estar abierta a todos y así seguiremos. La cosa es dejar un poco tus principios más concretos en casa, lo que tú crees que realmente es la solución concreta y unívoca a esta situación y ponerte de acuerdo con eso, en lo que podemos estar de acuerdo tú y yo, que seguro que tenemos muchas diferencias. Pero, oye, hay cosas básicas que nos cabrean a todos y que tenemos que luchar contra ellas. ¿El plano de la cámara que coge la mesa? Está todo pensado. Es un espacio adaptado para cualquier cosa. Si pagamos unos 200 euros o no, votamos, a ver, de nuevo y metimos más propuestas y tal, eso no podemos hacer. Pero yo creo que el antineo hemos dicho que lo discutíamos al final, lo ha dicho Lili antes y no lo habéis escuchado. No os importa al final. Acabais de comentar que el representante de las increíbles afirmaciones, que esté detrás, no hace falta que decíamos nosotros si iba a ser un joven, un mayor, un viejo, un tal, un tal. Hablar directamente con las cedentes y decir, queremos a una persona, si queréis o no, que se ponga detrás apoyando. A mí no le parece más que sean jóvenes. Cuando yo escucho hablar a mis alumnos en la universidad descubro que en su cabeza está claramente presente la idea de que las sociedades sólo funcionan sobre la base de la competición individual. Yo creo que esto es un retroceso en términos de la evolución. Si la especie humana se situó por encima de las demás especies y vamos a suponer que fue así, creo que fue ante todo por efecto de la búsqueda de relaciones de cooperación, de solidaridad. El hecho de que de un tiempo a esta parte busquemos descaradamente conforme al discurso oficial lo contrario, el codazo, la competición, el individualismo, sospecho que es un indicador notable de involución en la especie humana. El problema de la persona es creer la creencia en el individuo como un ente que puede vivir separado e independiente del entorno. Hay un libro maravilloso del que es autor Kropotkin, uno de los teóricos del anarquismo, un libro que refleja una voluntad expresa de estudiar cómo han progresado muchas sociedades animales y que concluye que junto a la lógica de la competición que es innegable, que tiene sus efectos, hay otra lógica del apoyo nutuo y de la solidaridad que explica muchos progresos en las sociedades animales. Los individuos en esta sociedad de consumo que nos domina se han convertido en una especie de pequeñas piezas de un gran mecanismo de relojería en el que no se sienten más que implicadas en lo más cercano. Pensar más allá de la aldea, del barrio, incluso de la familia, es para mucha gente un problema. En definitiva, se ha perdido en esa persona esa especie de instinto natural que debería tener el ser humano en ir más allá de lo que representa el pertenecer a un grupo. El orden social, económico y ecológico injusto que padecemos tiene consecuencias indelebles en términos de nuestra condición personal. La primera es que somos sujetos muy sumisos, que aceptamos sin rechistar la mayoría de las imposiciones que nos llegan. La segunda es que somos comúnmente sujetos hipercompetitivos, que hemos abandonado cualquier tipo de lógica de apoyo mutuo, de solidaridad. El problema, desde mi punto de vista, es el individualismo, entendido como la creencia de que uno, cada uno, puede bastarse a sí mismo por sí mismo. Es absolutamente necesario que modifiquemos lo que llevamos dentro de la cabeza y admitiré de buen grado que esto es lo más difícil. Modificar las reglas del juego, de la organización económica y social, no diré que es sencillo, pero es posible. Modificar esas reglas del juego que llevamos dentro de la cabeza se me antoja que es una tarea mucho más difícil y que reclamará de bastante más tiempo del que inicialmente habíamos previsto. No nos queda más remedio en este momento que llevar a cabo una reflexión colectiva de lo que debe ser la recuperación de lo que muchos llaman los antiguos valores. No tan antiguos, si se tiene en cuenta que lo más importante es precisamente eso, la excelencia, la forma de comportamiento colectivo de manera ordenada y pacífica y sobre todo de respeto a los grandes valores viejos de esta sociedad absolutamente desarticulada. Como puede ser la igualdad, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, en definitiva, la revolución francesa modernizada. El problema es que la persona es nada. Es una máscara. Y como decía Gabriel Celaya, nadie es nadie. Somos en el todo que nos unifica. ¡Valencia! 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 ¡Toma la calle! ¡Valencia! ¿D tweaks a la edición socialista? No se Stevenson todavía. ¡Os están robando! ¡Y os quedáis sentados! ¡No el bipartidismo! ¡Podemos elegir y cambiar esto! Estamos priorizando el consumismo Estamos priorizando el cadáver Querer tener más Ahora mismo Lo que nos está afectando De hecho lo que nos ha movido Y es triste Lo que nos ha movido es la falta de dinero en el bolsillo Me han preguntado ¿Qué más me daba a mí Si yo me iba a Alemania? Esa pregunta Me parece increíble Que las personas lleguen a preguntarme eso Sin saber Que lo que estoy haciendo No es una cosa Ni para mí Ni para España Concretamente Que esto es un movimiento mundial Que las personas Estamos dándonos cuenta En qué sistema estamos viviendo Que solo enriquece a unos pocos Los señores de los bancos No van a salir a la calle A pedir por nuestros derechos Como nos hagamos nosotros ¡Sonreír que se abresiran cambios! ¡Nos manifestamos! ¡El 15 de mayo! Si no paramos ese sistema Y si no nos damos cuenta De que la lucha diaria No es conseguir un coche Una casa Todo el contacto Ella lo hizo con la gente mayor No había internet Porque la gente le ha dado el teléfono ¿Por qué es su teléfono? Pues ya es el de Yolanda ¿Cuál es la parte? Claro Claro Todo eso es el centro En la época de Valencia No son los mismos Vamos hasta la calle Nos trae buenos recuerdos Ahí empezamos Vamos a buscar donde hay gente Claro No nos vamos a callar Estamos vivos No abren los ojos Vicky Porque no abren los ojos Pero yo creo que esa norma No es aplicable a difundir una manifestación Que no tiene ningún fin económico La policía no entiendo No entiendo porque Claro Ellos pagan Para hacer esa policía No te voy a venir Yo sé Voy a hacer un análisis crítico De si están o no Pero me está diciendo Que somos los mismos de siempre Me está diciendo Como los políticos Son los mismos de siempre Y acaban igual que siempre Hay que acajarse en la calle En casa y en los bares No se consigue nada Todos los sistemas de gobierno Yo creo que Siempre tienen detrás resortes Que son los que manipulan A la gente de poder O sea la gente que está ejerciendo el poder No necesariamente es la que de verdad lo detenta Que muchas veces está detrás Bien que sea una dictadura O bien que sea una democracia O lo mismo Es evidente que los sistemas Presuntamente democráticos De los que nos hemos dotado Presentan carencias muy graves La principal sin duda es Su supeditación A intereses privados claramente connotados No es una auténtica democracia Hoy día sabemos Y de hecho Movimientos sociales Tales tales como el 15M O democracia real Ya están poniendo de manifiesto Que hay suprapoderes Multinacionales Que están más allá Del poder de los políticos Que surge De las urnas Yo tengo la impresión De que en muchas de sus claves La democracia liberal Obedece al propósito fundamental De ocultar Un orden injusto Marcado por la propiedad privada Desde mucho antes Un programa electoral El del partido socialista Votado por la mayoría De los españoles Después no ha podido ser Implementado Debido a que otros poderes Que están por encima Que son los económicos Es decir La banca internacional Y financieros No han permitido Que se cumpla Hay dos grandes partidos Que escenifican Una aparente confrontación Cuando intuyo Que están fundamentalmente De acuerdo En todo Lo importante Dos grandes partidos Que disfrutan De la mayoría De los espacios mediáticos Que tienen al alcance De la mano Recursos económicos Mucho más significativos Que los demás Y que se apoyan Por si todo lo anterior Fuese poco En una ley electoral Que beneficia claramente Sus designios Pero esto es lo que hay No queda otra cosa más Que seguir ese camino Insistir en él Y buscar las raíces De lo que puede ser Una auténtica Participación ciudadana Y ahora es el momento De ahondar En una democracia real Verdaderamente Participativa Y directa Cuando delegamos El poder En otros Siempre estamos renunciando A ejercer capacidades Que deberíamos retener En nuestras manos Bien a través De los movimientos Asamblearios De los barrios Bien a través De presupuestos Aprobados Socialmente Por la municipalidad Incluyendo los ciudadanos Lo que sean Presupuestos participativos O bien a través De referéndum El pueblo Pueda participar Más directamente En la vida pública Porque finalmente Democracia Es el poder Del pueblo La democracia real Hay que crearla Hay que buscarla En España Por ejemplo Hemos tenido una Democracia Irreal En la medida En que efectivamente No se han cumplido Las expectativas Que la gente Que hicimos Como los de mi generación Una restauración De la democracia En el país Después de una Larguísima dictadura Se marcaba Hace 25 O 30 años Vamos a luchar contra la corrupción No vamos a subirnos el sueldo Ya ganamos suficiente Para comprarnos trajes Aseguramos Sin resquicio De duda Que la justicia social Será El fin principal De nuestro mandato Vamos a tener en cuenta Al ciudadano Demostraremos Que es una gran estupidez Pensar que las mafias Seguirán formando Parte del gobierno Porque si hay algo seguro En nosotros Es que la transparencia Y la honestidad Son fundamentales Para alcanzar Nuestros ideales Vamos a fomentar el arte Vamos a fomentar la cultura Vamos a cuidar A nuestros mayores Vamos a cuidar A nuestros hijos Cuando asumamos el poder Haremos lo imposible Para que se acaben Las situaciones privilegiadas Y el tráfico de influencias Por el proceso Que comprendan Que desde ahora Somos la nueva política Por la nueva política Por un hombre Y por nosotros ¡Por una democracia real! ¡Por qué los reyes no han querido! Y le he dicho, ¿pero cómo te vas a informar? Tienes que informarte primero para al final. Y yo le he dicho, por favor, que me diera una, que tenía interés en saber las propuestas y el programa del PP. Pero bueno, así van las cosas. El ex presidente del gobierno español, José María Aznar, gustaba de preguntarse por los problemas de legitimidad correspondientes a los movimientos de resistencia contra la globalización. Se preguntaba de manera más precisa quién había elegido a los portavoces de esos movimientos, a quién representaban esas gentes. Vaya por delante que estaba en su derecho de formular tales preguntas. Pero yo creo que hubiera sido mucho más saludable que hubiese empezado por preguntarse por lo principal. ¿Y qué es aquí lo principal? Lo principal es saber cómo se elige a los máximos responsables del FMI, del Banco Mundial o de la Organización Mundial del Comercio, más aún identificar quién ha elegido a los propietarios de esas empresas privadas que en la trastienda dictan la mayoría de las reglas del juego. El control del poder, muchas veces, del poder en la sociedad, es posible que se dé por medio de testaferros que en realidad son los que están en el cartel, son los voceras, son los que controlan los resortes y los mecanismos de control social. Pero tras ellos, a lo largo de la historia, siempre ha habido otros personajes. Hay quien sostiene que entre nosotros la presidencia del gobierno la debería ejercer el señor Botín. Deberíamos liberarnos de ese tipo de intermediarios. No nos queda más remedio que echarnos a temblar cuando oímos a un presidente de gobierno decir que no puede convocar unas elecciones porque los grandes poderes fácticos de la economía mundial podrían elevar la tasa de interés de la deuda externa española. Eso es un verdadero drama. Y esto es así sea porque los gobiernos no tienen capacidad objetiva para resistirse o sea porque aún teniéndola han cedido a las presiones de esos formidables grupos empresariales. Esos grandes poderes fácticos pueden tener como testaferros a gobiernos enteros que algunas veces no pueden más que lamentarse y cumplir al dictado todas aquellas normas que les dan desde lugares que ni siquiera quienes hemos estado a veces creemos cerca de ellos podemos imaginar. El poder del capital financiero en estos momentos es un poder realmente yo creo que incluso peligroso para el futuro de la humanidad. Créanme, la caverna de esos poderes fácticos es tan negra que ni siquiera quienes algunas veces la hemos buscado hemos llegado ni a la entrada de la cueva. Hay gentes que preparan ese futuro de interés para ellos con una perfección de mecanismo de relojería con un comportamiento tan absolutamente sigiloso que nadie puede darse cuenta y con una eficacia que todos vamos a sufrir. Música 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 mig olduğunu Música Música A 100 euros se lo dejó señora que usted con la pensión que le han dejado A 100 euros le dejó... a 100 euros le dejó el trabajador Le va a dejar la ca... ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted señora? Bueno en realidad el PSOE y el PP están muy encantados sí, sí, está la banca, la banca, estamos realmente encantados con el PPSOE encantados, señora, de verdad sigan votándoles para bajarle nos tenían que poner a todos a todos los otros y ellos a la calle, pegar os he dicho que obedientes os he dicho que obedientes tomen 500 euros y le dejo 500 euros y se los lleva ya ven pero deme los 500 euros a plazos, no, no, a plazos nada el banco, pásate por mi banco que los bancos, uy los bancos si yo estoy en ellos y sabemos que no hay dinero, nosotros les cogemos el dinero, les cogemos el dinero además el gobierno nos lo da ahora 300.000 millones de euros nos ha dado el vamos a nombrarle premio nacional de la banca a Zapatero, dígame el dinero hay que cogerlo pero lo tienen que llevar al banco directamente pero a un paraíso fiscal sin tú mojarte las manos déme un abrazo déme un abrazo los paraísos fiscales que maravilla los paraísos fiscales tú sí que sabes compañero tú sí que sabes que tenga suerte en la vida a las 6 de la tarde estos quieren irse a Cibales porque dicen que no son mercancía en manos de banqueros y políticos ja, ja, ja tienen el poder de manejar miles de millones de euros de presupuestos públicos y de hecho a poco que rascas empiezas a ver como sus familiares sus amigos crean redes de empresas redes de empresas interpuestas muchas veces a veces con testaferros montan todo tipo de empresas y ellos se lo guisan y ellos se lo comen luego pues se van debiendo favores unos a otros tú entras en política y para llegar arriba cuando llegas arriba y has comido mucha mierda eres uno de ellos el ejercicio de poder es un acto de corrupción el poder corrompe corrompe en la medida en la que a una persona se le da el poder y se le permite que durante años ejerce ese poder su egolatría su ambición personal se acaba hinchando de tal manera que pierde el contacto de las necesidades de la gente las necesidades de las personas ya no está para servir a las personas acaba sirviéndose a sí mismo y a toda una plutarquía política de compañeros que se van debiendo favores y pagando favores pues mira macho hay una máxima en política haz lo que quieras pero que no te pillen y si te pillan ya veremos como resolvemos y a Rajoy le vamos a dar el mérito especial a la especulación a la especulación con las empresas públicas o sea la sanidad la sanidad la sanidad y la educación pública van a empezar a cotizar vamos a hacer una de negocios la única verdad es que queramos o no vamos a seguir con los mismos perros y cambien los coñados los mismos perros con distinto código ahí arriba va a ir como no cambia el coñado pues ya sabe lo que tiene que hacer usted quiere cambiar las cosas no le pote no le pote vote a otro no le pote quítales el poder quítales el poder quítales el poder bueno los partidos políticos como institución han tramado toda una red en este país en torno a la construcción de cohecho malversación fraude en fin han creado toda una red que le llaman financiación ilegal pero con eso no solo se han no solo han financiado a los partidos sino finalmente se financian a sí mismos se han hecho ricos acumulan grandes patrimonios verás que los políticos que llevan 30 años 20 años tienen unos patrimonios fabulosos y luego aparte algo que es así si estás en política entre tus redes de amigos y de familia te enriqueces le cita a Hegel de memoria rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Becker en este mundo de la corrupción política de la corrupción financiera hay un factor importante y es son los medios de comunicación que en este país ahora mismo están en manos de tres o cuatro entonces filtran las noticias esto no interesa luego cada medio de comunicación cada grupo mediático está posicionado del lado de un partido político o de otro de este bipartidismo infame del PP PSOE que lo tienen pactado es decir no van a mover ni una sola ley y menos la ley electoral porque la infamia de la ley electoral tal como está planteada les permitirá seguir gobernando en torno a los próximos 20.000 años la calle porque no somos mercancía humanos de políticos y de banqueros es cuestión de y aberrante y los privilegios de los políticos de los próximos hasta allá de engaños por sus egos y ambiciones personales por enriquecer a sus familiares y amigos en múltiples negocios y por estar a disposición de ejercer nuestros directivos en las grandes empresas con sueldos millonarios los símbolos de inmortalidad que nos han proporcionado las religiones tradicionales ya no sirven se han gastado entonces nuevos símbolos aparecen como el dinero la creencia de que acumulando mucho dinero uno puede de alguna manera enfrentarse al gran drama al gran drama humano que es el de la muerte y el de la propia disolución el amor por dinero por el dinero el amor por la competición claramente que están programados yo me niego a aceptar que forman parte intrínseca de la naturaleza humana sea lo que sea esta última están programados en el sistema educativo si ha habido una experiencia colectiva en España en la que se ha fracasado rotundamente ha sido en la educación desde pequeñitos en la escuela en la familia en el sistema social somos ya condicionados y programados para tener para entrar en la religión del culto del dinero están presentes desde que los niños son pequeños a través de esa gigantesca maquinaria de la publicidad o a través de los valores morales que se difunden por medio de un sinfín de películas que se mueven claramente en esa lógica una formación excesivamente dirigida al premio del éxito del éxito material del éxito profesional dentro de las carreras y es la confusión con que el ser el ser humano es lo que tiene eso es un enorme error disfrutamos de ejemplos sobrados del pasado que reflejan el peso de otros criterios de otros principios de otros valores diferentes y falta en mi opinión falta una reflexión acerca del rol de la información de la historia de lo que ha ocurrido en la historia tiene que ser sobre todo una escuela de ciudadanía una escuela de ideas una escuela de comportamientos sociales la historia con sus mitos que pueden enseñarnos modos y comportamientos universales del hombre la competitividad económica no es la de quien es mejor sino la de que más gana sin método y sin control esa es mala la otra es buena la competitividad de los buenos la competitividad de la excelencia y esa es la que yo creo que realmente está dictando norma porque cuando de la escuela salen borregos al final el rebaño va donde el pastorcito quiere de la escuela de la escuela Somos personas normales y corrientes, somos como tú, gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos, gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores, unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos, pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros, por el ciudadano de a pie, indefenso. Esta situación nos hace daño a todos diariamente, pero si todos nos unimos podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades. Derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y guarnamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. La democracia parte del pueblo, así que el gobierno debe de ser el pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían de ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partidocrática encabezada por las inamoviles siglas PP-PSOE. El ansia y la acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consuma a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza a la escasez al resto, hasta el colapso. La voluntad y fin del sistema D es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad, despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. Es necesaria una revolución ética. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas no productos del mercado. No soy solo lo que compro, porque sé lo que compro y a quién se lo compro. Por todo lo anterior, estamos indignados. Podemos cambiarlo. Podemos ayudar. Unidos podemos. Alcemos la voz, es nuestro derecho. Carecen de honor y de dignidad. Carecen de honor y de dignidad porque nos están robando a todos. A todos los están robando. Carecen de honor y de dignidad. Los corruptos no tienen honor. Los que tapan a los corruptos no tienen honor. Carecen de honor y de dignidad. No tienen honor. No tienen dignidad. No se les puede respetar un honor que no se han ganado con el ejemplo. Quienes estamos aquí a buen seguro somos personas muy diferentes. Tenemos en la cabeza ideales y proyectos muy distintos. Han conseguido, sin embargo, que nos pongamos de acuerdo en un puñado de ideas. ¿Cuál es la primera? La llaman democracia y no lo es. Las grandes instituciones del Estado, los grandes partidos, han demostrado su visible capacidad para funcionar al margen del ruido molesto de la población. Esos dos grandes partidos en singular estenifican todos los días una aparente confrontación ideológica que esconde que por detrás están de acuerdo en todo lo importante. es necesaria una revolución ética. Hemos puesto el dinero por encima del ser humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. A todos esos banqueros, directivos, ejecutivos, altos cargos de grandes empresas que están hoy en su casa, a esos políticos acomodados, acostumbrados a atender los intereses particulares de unos pocos. Queríamos recordarles a todos esos que están hoy en su casa tranquilamente que nos miren a la cara, que miren a la cara las miles de personas que ya han salido a decirles que ya basta, que estamos hartos, que nos miren y que nos digan ¿qué han hecho estos años después de especular, después de llevarse a sus bolsillos los millones de euros que hemos producido entre todos después de todo eso? ¿Por qué están socializando las pérdidas? Que nos lo expliquen. A los bancos que nos hacen eso, que nos tiran a la calle con nuestros hijos a dormir a los coches porque no tenemos trabajo para pagar las hipotecas, los gobiernos los rescatan. Sin embargo, a nosotros no nos rescata nadie de la cuneta, a los jóvenes no nos rescata nadie de no tener un futuro. Y a los trabajadores, a los que están humillando, que llevan dos años sin encontrar un trabajo, nadie los rescata tampoco. Zipiik, diecispa. I Gotti, diecispa. El fascismo tiene muchas caras, muchas y muchas más caras, muchísimas más caras. Cientos de miles de personas en las principales capitales españolas y no se ha producido ni siquiera un acto de vandalismo o de violencia. Es así como se hace. El que se reivindique la no violencia, que se reivindique estas acciones que ha habido en la calle, tanto las de acampadas como las de manifestaciones, para mí da un reflejo de madurez cívica y ciudadana muy elevada de la sociedad española. Hay una conciencia clara de que la violencia degrada a quien la utiliza, algo que podemos comprobar claramente en los estamentos directores de nuestras sociedades. Con lo cual, el alejamiento con respecto a la violencia creo que es un valor claro que está presente en asambleas y en acampadas. Esta actitud tiene muchísimas más posibilidades de éxito que los actos de vandalismo que tuvieron lugar en las cumbres del G8, en Génova o en Settel. Una de las cosas que más ha valorado la ciudadanía a la hora de contemplar ese espectáculo de rebelión en las calles y en las plazas es precisamente esa capacidad de contención de la violencia que han tenido quienes salieron a la calle y a la plaza al tomarlas. Yo estoy muy orgulloso de ese comportamiento que ha habido en las calles estos días de primavera en España. Hay que ver y analizar y tener en cuenta también la violencia estructural del sistema. Yo creo que en la base del movimiento hay una clara conciencia de que la única violencia que tiene peso entre nosotros es la que nace del sistema. La violencia que ejerce la desigualdad y la injusticia. La violencia que ejercen tantos empresarios sobre sus trabajadores, muchos varones sobre sus mujeres, la violencia que la policía despliega contra los sin papeles. La violencia que supone el hecho de que en el 2010 los grandes bancos españoles hayan tenido unas ganancias exorbitadas al mismo tiempo que el índice de suicidio está aumentado en España debido a la desesperación provocada por la crisis, por los impagos, por el paro, etc. La violencia que todos y todas asestamos contra el medio natural o en fin y por dejarlo ahí, la violencia que se manifiesta a través de genuinas guerras de rapiña en provecho de la búsqueda de materias primas energéticas muy golosas que están en manos de países pobres. Estas son formas de violencia reales, pero ni siquiera a estas formas de violencia hay que responder con violencia, sino con la razón, con la templanza, con el uso de la palabra y con la fuerza interior que da la resistencia pasiva, la desobediencia civil y la oposición no violenta. Lo más importante es mantener la guerrilla y las guerrillas no es ni romper, ni manchar, ni insultar, ni pegar. Es sobre todo marcarse golpes exactos e inmediatos, objetivos posibles para ganar pequeñas batallas en el entorno social inmediato en el que cada uno estamos. Gracias. Sus políticas abrasivas tenían unos límites de tal suerte que podían producir un efecto de reacción materializado en la posición de buena parte de la ciudadanía. El cambio es evidente y además es necesario. Yo creo que estamos en un momento histórico en el que es preciso que se cambien los resortes y los mecanismos que mueven a las sociedades. En realidad esa reacción no es nueva. Los movimientos sociales críticos estaban diciendo esto, estaban preconizando esto desde bastantes años atrás. Yo creo que sí que hay una conexión entre el mayo del 68 francés y el 15M español. No es más que el resultante de un larguísimo proceso que a veces hemos tenido la ocasión de comprobar recientemente, por ejemplo, en los países árabes. Todo lo que ha ocurrido en el Mediterráneo, en la cuenca mediterránea, árabe, islámica, lo que está ocurriendo en Siria. Empezó la rebelión cuando empezó la injusticia y seguirá mientras la injusticia permanezca. Es un despertar que será imparable. Tardará 15, 20, 30 años en consolidarse. Pero es imparable porque es en ese sentido en el que va el curso de la historia. Si se decidiera que no nos vamos a manifestar o respetar ese momento, pues hacerlo de otra manera. Es decir, cogemos grupos de 19 personas, nos cogemos de la mano y nos paseamos todo el rato y echamos las pancartas. No hablamos, no hay nada escrito, pero seguimos en la calle sin ser manifestación. Es decir, no vamos a escondernos. ¿Por qué tanto miedo al cambio? Los cambios modifican la realidad y esta realidad no nos gusta. ¿Por qué hay ese miedo a qué? En realidad es miedo al miedo. Yo pienso que si estamos aquí, nuestro poder como personas está aquí en la lucha. O sea, no nos podemos creer las mentiras que nos han contado durante estos últimos 30 años de que nuestro poder es meter un papel en una urna para elegir a quien nos explota y nos mamonea. Al siguiente día, en el mes siguiente a las elecciones, va a haber muchas convulsiones en las instituciones y hay que estar en la puerta para controlar qué es lo que sacan, nada más. ¿Qué es lo que sacan? En cierto modo, está con nosotros. Yo quería nombrarla por la camarera guineana que señaló al jefe del Fondo Monetario Internacional. Todo el trabajo que yo ingresaba con diseño, haciendo diseño gráfico y todas estas cosas, le pagaba al banco, porque a mí me educaron que las deudas que contrae las tienes que pagar. Me educaron con ese pensamiento, ¿no? Pero hasta ahí me he dado cuenta, pero vamos a ver, es que si yo no tengo dinero ni para comprarme un par de sandalias, yo no puedo seguir pagándole al banco. O sea, y todo el dinero que he ingresado se lo ha llevado el banco. Y yo ahora no tengo dinero ni para... ni tal, entonces... Hemos ido a portada en el Washington Post. ¿Cómo te quedas? Y también nos han dicho que en la prensa de Francia, en Le Mans, Le Cigabon y toda la prensa internacional, se están adquiriendo ciudades de Italia, Milán, Roma, Pisa, creo... Tuvo una tendiditis, pidió Z para que la operaran de la tendiditis y la cita en un principio eran dos meses. De los dos meses pasaron a cuatro, de los cuatro pasaron a ocho y al final se alargó hasta el año. Bueno, cuando por fin consiguieron operarla, de una simple tendiditis que tenía, que tenía mi madre, pues le rompieron un ligamento del tendón. Se complicó y el tendón que tenía roto no se llegó a recuperar y decidieron volver a operarla. Otros cuatro meses más de espera. La operaron y en vez de arreglarle el tendón que le habían roto en la operación por la tendiditis, le rompieron el otro tendón. Está con dos tendones del brazo izquierdo roto, está con un hueso del tendón machacado, estuvo en rehabilitación, no le dieron cita hasta los otros seis meses para volver a operarla, para reparar el daño que le habían hecho y cuando la operaron, le rompieron otro tendón más. Entonces ahora mi madre está con una cojera y no puede ni andar, no puede mover el brazo y entonces no puede hacer prácticamente nada. Para que le puedan reparar el daño que le han hecho, se tiene que ir a Navarra, que es el único especialista que la puede atender y es un especialista privado de la Seguridad Social. No hay ningún médico dentro de la Seguridad Social que le hubiera cubierto eso en Galicia. Este médico, el que la opera a Navarra, le cobra 24.000 euros, le certifica que sí, que todo va a ir muy bien y tal y cual, pero claro, es un desembolso que mi madre, siendo pensionista, no puede permitirse. Y este mismo médico que la opera por este precio, trabaja también para la Seguridad Social. ¡Suscríbete al canal! Hay una frase muy bonita, muy linda, que dice, yo no soy anti-sistema, el sistema es anti-yo. Creo que las acampadas y las peticiones que se han hecho en las asambleas de las acampadas en las ciudades españolas, se han estado pidiendo cosas, para mí, tremendamente estimulantes. Cuando en la mente humana se instala una semilla y se alimenta, esa semilla tarde o temprano termina por manifestarse. Creo que esa libre expresión a través de la palabra, manifestada de forma individual, es uno de los efectos fundamentales de la indignación. Ahora que el pueblo está de nuevo en el ágora, pues, su anhelo de felicidad, su anhelo de creatividad, su anhelo de participación, su ilusión por una sociedad y un mundo mejor, se están poniendo de manifiesto. Cuando uno considera que tiene que poner por escrito y colocarlo delante de los demás, un argumento verbalizado, quiere decir que estima que aquello que está sufriendo, que aquello que está experimentando, merece ser compartido con los demás. Y así, aunque sea escrito en un trozo de papel, aunque sea escrito en una hoja vieja de papel de periódico. Esa diversidad de proposiciones, de objetivos, de campos de acción que los acampados han llevado a cabo en las ciudades y en los pueblos de toda España, es uno de los aspectos que más me ha interesado personalmente de este fenómeno del 15M. Eso, si se alimenta, tiene un poder inmenso. Y tarde o temprano verá la realidad. Creo que hay que dar cuenta también de la enorme originalidad y la profundidad de muchas de las expresiones que han adquirido peso en la calle, que recuerdan poderosamente, por cierto, al magma mental que cobró cuerpo en el mayo francés de 1968. Porque todas tienen un carácter solidario, un carácter imaginativo también tremendo, un carácter reivindicativo. Un mantel de papel blanco de mesa, de los que se utiliza para comer. Y había una serie de croquis y escritos y rayas y líneas. Y debajo, en la leyenda, decía que sobre ese mantel se diseñó la primera forma de ese hotel en una comida entre amigos. Esa que dice, nuestros sueños no caben en vuestras urnas, refleja de manera muy clara cuál es la percepción más profunda de muchas de las personas que habían acudido a esas plazas o a esas acampadas. Las ideas que hoy están escritas en papel de estraza y pegado de cualquier forma en las plazas de España, tarde o temprano, si se alimenta, si uno se concentra sobre ello, serán una realidad. Yo creo que una de las cosas más positivas que me han producido a mí estas visitas, estas estancias, bueno, estas, en las asambleas de los acampados, era ver que la gente está despierta. Que a pesar de toda la manipulación mediática, a pesar de toda la comida de tarro, que determinada publicidad, que determinado comportamiento codificado por los programas de televisión, etc., a pesar de todo eso, la gente sigue despierta y sigue consciente y sigue alerta. Parece que a primera vista es una dispersión desordenada, sin principio ni fin, en donde cada uno tiene su pequeña idea, su más o menos brillante genialidad. Yo creo que eso es bueno, porque al final se va decantando, por el diálogo, por el debate, cuál es lo que puede ser o no puede ser posible u oportuno. El sentido de avisar, avisar a estos que están, poderes que están dominando el mundo de una manera tan mezquina, avisarles de que no estamos tontos, de que no nos pueden tomar el pelo tan, tan... ¿Cómo pueden pensar que somos tan fáciles de manipular? Puede arreglarse ni más ni menos que marcándose objetivos muy inmediatos, muy eficaces. Por ejemplo, para evitar desalojos o para evitar resolución de hipotecas, etc., etc. En definitiva, esas pequeñas victorias son las que se llevarán hasta la batalla final y la victoria final. Creo que sí se tiene que hacer. Aquí la compi yo, de acuerdo que el lunes, por la mañanita pronto, fuimos con tobillas de estos gritando, levantaros, levantaros, y mucha gente nos puso mala cara. Creo que sí que hay gente que no me puede liar, porque de aquí, de cojines y de todo, se hace. ¿Pero por qué? Porque se tira la noche de guatias, no de cachondeo, que es lo que mucha gente hace allá abajo. Se tira la noche de cachondeo, de rumbeo, y luego se va a dormir por la mañana. No creo que se puede dormir por la mañana si acepto el correspondiente curso por la noche. No hay emociones inventadas. Todos manejamos los mismos colores, las mismas emociones, los mismos miedos, los mismos sueños, las mismas ilusiones, los mismos deseos, básicamente. Y básicamente son vivir feliz, tener tu familia, tus amigos, tu entorno social, educarte. A unos les gusta más la música, a otros la lectura, a otros, bueno, cada uno, somos seres muy peculiares, ¿no? Luego cada uno tiene múltiples, múltiples aristas. Pero una vez que estás despierto y empiezas a pensar, no necesitas líderes que te guíen. A lo mejor por un pequeño espacio de tiempo. Para que te digan, tío, que tú puedes pensar por ti mismo. Y piensa en colectivo. Ten en cuenta que tus decisiones y tus acciones afectan a los demás. Porque en el ser humano hay una cosa que se llama empatía. Nos reímos con los que ríen, lloramos con los que lloran, disfrutamos con los que disfrutan. Y si empezamos a vivir en colectivo, a descubrirnos interiormente todos, y hay muchísima gente que de alguna manera está tomando esa conciencia, porque sí, también es verdad, tenemos una educación castrante ahí, unos medios de comunicación, una manera de entender la vida. Han silenciado la revolución islandesa, que prácticamente nos hemos enterado a través de las redes sociales. Han silenciado todo lo que han podido. Que cientos de miles de trabajadores salieran en Estados Unidos y tomaran el Capitolio. Se metieron en el Capitolio. Y la policía se sumó a ellos. Dijo que no los desalojaba. Y la policía se sumó a ellos. En la revolución francesa teníamos la libertad, igualdad, fraternidad. Y en ese sentido, la sociedad, el mundo, avanzó, en dos siglos, avanzado una barbaridad. En el sentido de la igualdad y en el sentido de la libertad. Se han ido ampliando las democracias, se han ido haciendo sistemas de incorporar el voto, de los trabajadores, de las mujeres, etc. El famoso tríptico de la revolución francesa, libertad, igualdad, fraternidad, obedecía sin duda alguna a una literatura y a unas creencias y valores de hace dos siglos y pico. Pero en este momento yo creo que también se han traducido de una manera bastante correcta. Se quedó un poco descolgado el concepto fraternidad, ¿no? La fraternidad como proyecto de gestación de estructuras comunes asentadas en la solidaridad, me parece que se ha hundido claramente desde mucho tiempo atrás, pero en singular, desde la revolución neoliberal de los dos últimos decenios. Ya no vivimos en absoluto en un mundo de hermanos, sino más bien de canallas que se enfrentan entre sí para conseguir el beneficio inmediato. La fraternidad forma parte de la humanidad. Aquí, en esta re-evolución española del 2011, creo que el componente fraternidad ha sido muy significativo. Necesitamos potenciar este sentimiento básico y profundamente humano de fraternidad. Yo creo que esta corriente empática ha sido un hallazgo. Si la humanidad es lo que es y ha llegado hasta aquí, es más bien debido a la solidaridad, al trabajo en común, a la empatía. Ha habido una camaradería fraterna, no era una camaradería ideológica, sino una camaradería empática. Había una corriente de empatía entre las personas, muchas de ellas de distintas ideologías. Pero no fraternidad solo con los miembros de nuestra familia o nuestros hermanos de sangre. No solo fraternidad con nuestros correligionarios o camaradas de partido o hinchas del mismo equipo de fútbol, sino una fraternidad universal. Hemos ganado en eso, hemos ganado en ese sentimiento de solidaridad colectiva internacional. Pero hemos perdido sin duda alguna ese sentimiento de fraternidad inmediata que yo creo que hay que volver de alguna manera a él. Porque no tiene nada que ver con la religión, sino con el comportamiento y con la forma de vida del individuo y de su propio sentimiento con el prójimo inmediato. Lo que necesitamos es expandir la amplitud del sentimiento fraternal a todos los seres humanos. Y no solo a los seres humanos, sino también a todos los animales, a todos los seres vivos, a todos los seres de la naturaleza. Fui a la manifestación de 15M y fue tanto el buen rollo que sentí y tanta gente que la verdad que en cuanto me enteré que iban a hacer una acampada aquí, dije ¿cómo? Me voy para casa. Al principio era muy curioso porque solo teníamos cartones, mantas, nada de esto estaba todo montado. Y es grandioso ver cómo todo esto lo hemos construido poco a poco con los que hemos ido viniendo y cómo hemos ido participando poco a poco. Y la verdad que nos enteramos que había tropecientas. Bueno, tropecientas tampoco, sería exagerado. Pero cuando había tantas acampadas ya no solo en España, sino alrededor del mundo, ese corazón palpitado, ¿no? Es decir, era algo muy... Sí, lo que estábamos viendo en la primera vez en internet, que ya habíamos plantado una semilla ya, pero hay que seguir evolucionando. Sí, como las raíces y demás, ¿no? Sí, es. Es una cosa por la que hemos tenido que luchar nosotros y siempre. Sí, sí, la verdad que es la situación. La verdad que uno lo siente, ¿no? Es sentirlo exactamente esto. No solo hacer por hacer, sino sentir lo que estamos haciendo, que es una revolución. Porque ya venir y plantarnos aquí es fuerte, ¿sabes? No lo podías hacer y supuestamente no lo podías hacer. No solo hacer por hacer, sino sentir lo que estamos haciendo. Estirando fuera, en Barcelona, de movilizaciones en Génova, en Niza, en Bruselas, en Florencia. Y bueno, ahí en esos movimientos fue donde yo comencé a entender, pues que tenemos que, en esta generación mía, tenemos que encontrar un modelo organizativo que superando los modelos que han venido inspirándonos hasta ahora, proponga una nueva actitud y sobre todo una nueva forma de presentar batalla a esta ofensiva neoliberal que arranca en los años 80. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Este mundo está creciendo en este instante. En las calles y de la mano de un movimiento como el del 15 de mayo hay un claro, orgulloso y afortunado renacer de las utopías. Hay muchos intelectuales que evidentemente han nutrido de alguna manera intelectualmente el movimiento, ¿no? Pero yo creo que hay un componente utópico muy bonito. Soñar es gratis. Realizar los sueños cuesta un poco más. Pero no tenemos otra opción que realizar nuestros sueños. ¿Qué sería de nosotros sin la utopía? Deberíamos renunciar por lo menos a la mitad de nuestras vidas. Porque nuestros sueños son los que nos hacen vivir. Es la visión que guía nuestra existencia. Y un ser humano cortado de su visión, cortado de sus sueños íntimos, se convierte en un autómata. En una máquina sin sentido. La utopía no es más que una forma de realidad que la tenemos dentro de cada uno de nosotros y que la practicamos cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha y cuando nadie tiene por qué saber qué pasa dentro de nosotros. Pero tenemos que tomarnos la molestia de trabajar por nuestros sueños. Porque nuestros sueños no van a realizarse solos, automáticamente, sino a costa de nuestra sustancia vital. Me temo que cualquier sociedad que vive al margen de la búsqueda de un proyecto de futuro mejor, está condenada a hundirse en los lodos en los que está viviendo en el momento presente. Y en esas circunstancias creo que las utopías tienen que regresar. Cuando le entregamos nuestra vida y nuestra sustancia vital a nuestros sueños, nuestros sueños se hacen realidad. Aunque tal vez nosotros no estemos ahí para verlos. La utopía sale de ahí y se convierte en realidad activa cuando se junta con la de otros. La utopía no es más que una forma de entender el mundo mejor, el mundo que avanza. El del pionero que no tiene más remedio que seguir adelante dando pasos. El del pionero que no tiene más remedio que seguir adelante dando pasos. Las personas adquirimos la condición de ciudadanos durante 20 días cada 4 años. Después somos opinión pública. La opinión pública es lo más despreciable que hay, lo más manipulable, son los borregos. Vota a otros. En España es una necesidad imperiosa cambiar la ley electoral. El bipartidismo es una infamia que solo genera el estatus quo de la corrupción institucionalizada. Bueno, en Estados Unidos las grandes empresas y las grandes multinacionales financian a los dos partidos en disputa, los republicanos y los demócratas. Y la gente va a votar eso. O sea, siendo conscientes de que los partidos políticos son financiados por las grandes multinacionales, luego las leyes, estos partidos tienen que devolver lo que les han dado, el favor que les han hecho. ¿Cómo se hace? La legislatura con el dinero de todos. Y la gente entra en ese juego. Aquí parece que no lo tenemos, pero sí lo tenemos. Aquí los bancos financian hasta el último céntimo que se gastó a los partidos políticos. Ahora en campaña los partidos políticos tienen deudas multimillonarias con los bancos, que no van a pagar nunca y que los bancos jamás les van a exigir que las paguen. Es más, se las condonan, se las perdonan. Hay bancos que ya han perdonado deudas a diferentes partidos políticos. Hay bancos que ya han perdonado deudas a diferentes partidos políticos. Hay bancos que ya han perdonado deudas a diferentes partidos políticos. Hay bancos que ya han perdonado deudas a diferentes partidos políticos. Mientras haya individuos con ganas de hacer cosas, habrá esperanza. Las sociedades pueden cambiar, pueden evolucionar porque así ha sido siempre. Incluso las peores dictaduras de la historia de la humanidad siempre han acabado. El tirano acaba por ser derrotado. No solo es posible cambiar el sistema, es justo y necesario y no hay otra salida que cambiar el sistema. Yo sí creo que es viable cambiar el sistema. Lo que no estoy seguro es si es viable cambiar a los mezquinos que controlan el sistema. Tenemos que creer que es posible cambiar el sistema, aun cuando no falten los datos que nos aconsejan concluir que la tarea es tan difícil, que probablemente no vamos a conseguir los objetivos apetecidos. Aquellas personas que se preocupan tanto de la ganancia estrictamente material sin prever que esa ganancia material puede ser la ruina de sus hijos. Desde luego en este momento los tiranos son más difíciles de identificar probablemente porque están escondidos, están en esas cuevas en las que se escabullen de una manera verdaderamente eficaz. Y solamente los temerarios pueden llegar a ellos, Cristal como Jasón en su momento, a dar con su cuerpo o su alma en la cueva escondida. El sistema, si lo dejamos que siga conforme a las reglas actuales, nos sitúa al borde del precipicio, con lo cual cada vez es más urgente que tomemos cartas en el asunto de modificar estas reglas del juego. Yo creo que las sociedades son cambiables porque así lo quieren los individuos. Y desde todas las perspectivas que se le mire, un cambio social siempre es posible porque la peor de las situaciones que pueda vivir una sociedad nunca es eterna. Con el nacimiento de la ganadería y la agricultura, todo cambió. Durante milenios, los pequeños clanes de cazadores vivieron aislados. Interrumpimos la programación para darles a conocer una noticia de última hora. El Senado y el Congreso, en una sesión conjunta celebrada hoy por sorpresa, han acordado aceptar todas las peticiones de los indignados. Se va a cometer una reforma profunda de la ley electoral para poner fin al predominio de los grandes partidos y se anuncian otras reformas de calado para someter a los bancos a los intereses generales, incluyendo la creación de una gran banca nacional que garantice el crédito a ciudadanos y empresas. También se pide a la Fiscalía General del Estado que investigue la conducta de algunos banqueros, por si pudiera ser constitutiva de delito. Se ha decidido igualmente reformar la Constitución a fin de suprimir el Senado, ya que, según se reconoce, esta institución no sirve para nada excepto para cargar a los ciudadanos con un gasto inútil. Senadores y diputados piden perdón a la sociedad por haber permitido que el Estado se transformara en un juguete en manos de los poderes económicos y sus rayas que se hará todo lo preciso para dotar a nuestro país de una democracia real. El comunicado felicita a los indignados por su claridad de ideas y su coraje, y concluye con la siguiente expresión. Igualdad, libertad, fraternidad. Los que, ¿sabes! Los que, ¿sabes! In Spanien kann man von einem absoluten Erfolg sprechen. Alle Verbesserungen, die in der Bewegung 15. Mai vorgeschlagen wurden, werden in der Tat umgesetzt. Die Spanier haben mit ihrem gewaltlosen Streik ein gutes Beispiel abgegeben und jetzt spricht man davon, diese Revolution nach Europa zu exportieren. Por eso se puede esperar que el mundo se termine. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.